Reinaldo Vadillo Abril Nació en la ciudad de Bucaramanga, en el seno de una familia santandereana, siendo el quinto de nueve hermanos. Sus estudios de bachillerato los realizó en el Colegio Santander. Luego, con el sueño de ser médico, se presenta a una universidad industrial de Santander, donde obtiene su título de médico y cirujano, egresado en el año de 1981. Sus primeras actividades laborales las desarrolla en los departamentos de Caquetá y Chocó. A su vez, se prepara en sus ratos libres para los exámenes de la UIS como especialista, obteniendo su título en la especialidad de medicina interna en el año de 1988. Para obtener su título como internista, realiza un estudio sobre ofidiotoxicosis en el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, por el cual obtiene el primer premio nacional RON PULAN, otorgado por la Academia Nacional de Medicina, junto con los doctores Marcos Casas y Germán Gamarra, en el año de 1990. Sus deseos de seguir estudiando lo llevan a la ciudad de Medellín, donde termina la subespecialidad en reumatología en el año de 1991. Casado con Ruth Leonora Mojica, unión familiar de donde nacen sus dos hijos, Silvia Alejandra y Daniel Eduardo, creciendo llenos de mucho afecto y ternura. Trabajador incansable y responsable, rápidamente se vincula como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, en donde también realiza su especialidad en docencia universitaria, la cual culmina en el año de 1999. Como reconocimiento de sus capacidades de trabajo y formación profesional, es llamado por la Universidad de Santander para hacer parte de su naciente Facultad de Medicina, pero su constante inquietud por su formación académica lo mantiene permanentemente activo, motivo por el cual decide estudiar su especialidad en pedagogía informática, obteniendo el título en el año 2002. Además de sus capacidades intelectuales, se le despierta su bien artística y empieza a estudiar arte en la UIS y durante su proceso de formación realiza algunas obras con la técnica de acuarela. Otra de sus disciplinas es el deporte, perteneciendo durante varios años de su vida a diferentes equipos de fútbol y basquetbol. En la actualidad disfruta trotar y algunos deportes extremos. Por sus conocimientos y estudios, ha sido en varias oportunidades conferencista nacional e internacional. En el año 2002, se presenta en el programa Excelencia en Medicina Interna, avalado por la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en donde resulta ganador del primer lugar, por su trayectoria y declarándolo ganador del programa de la Excelencia 2002-2004. En el año 2005, realiza un diplomado en Epidemiología Clínica y en el año 2007, otro diplomado en Diseño de Cursos Virtuales. Posteriormente, en el año 2010, realiza la capacitación de pares académicos. Después de ello, ha sido para académico para acreditar varios programas en educación médica en diferentes ciudades del país. En la actualidad, es docente de la Universidad Industrial de Santander UIS y en la Universidad de Santander UDES, actividad laboral que alterna con su consulta de especialidad en reumatología en el Hospital Universitario de Santander y en su consulta privada. Y adicionalmente, desarrolla una investigación de chikungunya en Santander, junto con la Universidad Industrial de Santander. Por todo su trabajo y dedicación incansable, hoy le realizamos este sentido homenaje. La Universidad Industrial de Santander UIS Yo conozco al doctor Reinaldo Vadillo desde hace varios años. Lo conozco como una persona muy dedicada a sus pacientes y además de un gran interés por la educación médica y por la formación de médicos. Por eso fue que hace 17 años lo llamamos a que hiciera parte del cuerpo profesoral de la Facultad de Medicina de la UDES. Le encanta el arte, le encanta la música. Es una persona de un humor fino, brillante, reconocido por todos los que estamos alrededor de él, pero además como un gran médico y un gran educador. Como decano de la Facultad de Salud de la UIS, quiero destacarlo como uno de los profesores líderes, porque además de ser un buen internista reumatólogo, es un gran profesor. Y también quiero destacar que uno a las personas y al ser humano lo conoce como amigo. Reinaldo es uno de los amigos leales que uno puede decir es una persona, además de ser un gran médico, un gran profesor. Me uno a estas felicitaciones Reinaldo para que este gran día pues siga creciendo usted en su profesión y en su persona. Gracias.